Hola gente, aquí la Yesi. ¿Qué onda? Desde Shivera. Aquí les traigo otro video, aunque la verdad ya no iba a ser, porque más de la misma war como que no mames. Pero bueno, ahora nuestra guild se llama Mutantes, no Delta, pero somos la misma gente. Y Breaking Away sigue siendo la guild contraria. Y quise intentar algo nuevo con mis videos, agregando mi voz. Espero que les haya gustado. Pero bueno, dejen sus comentarios abajo con ideas de cómo puedo mejorar mis videos y así. Por cierto, estaré grabando con Hegel, Randoku y Pabajise y York en la orera. A nuestra serie nueva que se llama Raza Tibiana, el cual llevamos un episodio nomás. Lo pueden encontrar en el canal de Hegel. Próximamente grabaremos el segundo. Creo que estará en el canal de Randoku, aún no sé. Pero estén al pendiente. Espero que les guste mi video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!